En la campaña de canje de armas en Salamanca se han asegurado 34 armas de fuego que posteriormente fueron destruidas. De acuerdo al reporte de la 16ª Zona Militar, la campaña inició el 17 de marzo y concluye el 23 de mismo mes. En la plazoleta Miguel Hidalgo se lleva a cabo el canje a cambio de dinero a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En cinco días se han recopilado 32 armas en su mayoría calibre .38 especial tipo revólver, después 32 milímetros y calibre 22 milímetros, de las que más ha entregado la gente. La Coordinación General de Seguridad Ciudadana indicó que han asegurado 32 armas entre largas y cortas, 10 granadas y 450 cartuchos de diferentes calibres. También se presenta una exposición fotográfica en Casa de la Cultura por parte del Ejército Mexicano. Los interesados en canjear sus armas podrán recibir diferentes estímulos económicos dependiendo del tipo de calibre. Por ejemplo, para armas largas se entregan de 2 a 3 a 5 mil pesos, varía el precio de acuerdo a la condición de los artefactos. Por armas cortas de uso exclusivo del Ejército se entregan entre 1 mil y 4 mil pesos. Por cartuchos y explosivos se entregan de 2 mil hasta 5 mil pesos. Con información de Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.